Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La idea de presentar esta película es para mostrar una zona más amplia de la comunidad a la que pertenezco y que ustedes saben que ha sido una serie de sesiones, va a ser una serie de sesiones, para poder entender cómo el contexto de la región y el día de hoy esta película, que ojalá fuera una película de ficción, es una terrible realidad, una catástrofe natural que está enfermando a muchísima población, no solo de Mezcala, sino de las comunidades vecinas. Y bueno, la idea es poder abrir este diálogo para poder entender lo que está ocurriendo porque creo que aunque es una geografía totalmente lejana, es algo que nos toca resolver a nivel global qué vamos a hacer con el agua, qué vamos a hacer con los ríos, con el mar. Pero bueno, al final vamos a tener también la participación de Ezequiel, que es una de las personas muy activas de este poblado de Tanacatlán. y pues también mostrarles lo que está ocurriendo en Mezcala, a partir de este río tóxico que está afectando y cobrando vidas a los pobladores. Bueno, un salto de vida es una organización que nació a raíz de los enfermos y muertos que empezaban a tener entre sus vecinos. Eso fue lo que en realidad este pueblo, ellos mismos lo dicen, es un pueblo industrial que se creó a partir de la industria. Este curador industrial en la década de los noventas era el más importante de América Latina. Y bueno, cuando ellos están relatando, ellos decían que creyeron en el progreso. Recording in progress. Ellos creyeron en el progreso capitalista y eso generó muerte en su territorio, en las personas. Toda la ribera prácticamente está muerta. No existe vida en este río. Y ellos se acercaron a nuestra comunidad. Nosotros no vivimos la rudeza que ellos están enfrentando de 400 industrias. Pero al estar conectados todos los vasos acustres, ya nos ha llegado también la contaminación. En el 2019, que ahorita quería que lo comentáramos junto con Ezequiel, se giraron unas medidas cautelares, declarando como una emergencia sanitaria. La Corte Interamericana dio esta emergencia sanitaria, que fue poquito, como 15 a 20 días antes de que empezara la emergencia sanitaria por COVID-19. Nosotros ya estábamos en una. Y bueno, eso fue un escenario de muerte, donde estamos cargando con muchísimos jóvenes, niños enfermos. En Mezcala y San Pedritschica, que es la comunidad vecina, hay muchos casos de enfermos renales. Igual que la gente del Salto, nosotros somos los que hemos tenido que hacer un listado de los muertos. que existen en nuestros pueblos, porque el Estado no los reconoce. Sí, pero, perdón. Bueno, esta recomendación es del 18 de julio. Quiero leer un pedacito chiquito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares en favor de los pobladores de las zonas de las rayas al río Santiago, en los municipios de Guanacatlán, El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedritschica, Agua Caliente, Champicote y Mezcala. Bueno, en toda esta... Cuando giraron esta emergencia, toda esta gente que está narrando y que desde varias décadas le están pidiendo que se ensañe el río, pensaron o pensamos también, incluyo, que ya iba a ser una solución al problema, pero la industria en México es intocable. El verdadero causante de estas causas de muerte son la industria, que no tiene ninguna regularización por parte del Estado mexicano. Y bueno, eso ha determinado que la gente de los pueblos, de las comunidades, en este escenario devastador, pues se organice para poder generar espacios de muerte. Nosotros decimos que en esta zona, en esta región, nosotros podemos demostrar que el capitalismo mata. No es retórica, no es solamente un enunciado vacío, sino que existen pruebas devastadoras para nosotros, para demostrar que la producción que están haciendo estas 400 fábricas, y en realidad este río nace en el centro del país, en el Estado de México, entonces trae también todos los residuos de varios estados, pero en esta zona, en la zona industrial, es una manera desmedida. Le comentaba a Diana que es una... Bueno, qué bueno, pero si esta película emitiera olores, es terrible lo que sucede en ese territorio. Nos hemos juntado con la gente de Un Salto de Vida desde hace 20 años, más o menos. Varias de las reuniones las hacíamos ahí, y la gente que iba a esas reuniones tenía... Lo mínimo era dolor de cabeza, diarrea, vómito, por estar cerca y expuesto a todos los químicos y metales que hay. Bueno, en lo que se conecta, se quiere. Un salto de vida nos buscó hace como 20 años, y nosotros no entendíamos qué teníamos que luchar junto con un pueblo de obreros, de campesinos, qué tenía que ver con la lucha por el territorio que estábamos dando nosotros en nuestra comunidad, que además nuestro origen, nosotros lo decimos, ¿verdad? El origen de nuestro pueblo es Cocas, y toda esta zona en la antigüedad pertenecía al pueblo de Cocas, es parte del territorio. Entonces, cuando ellos llegan y dicen, nosotros también somos descendientes de este pueblo, y además venimos a decirles que tienen que hacer algo antes de que pase en su comunidad lo que está sucediendo con nosotros. Y nunca creímos que íbamos a estar en un escenario similar. Conacatlán, en realidad es Shuanacatlán, es una palabra coca, y era un asentamiento del pueblo coca, y cuando ellos comenzaron, ahora, perdón, nosotros decimos, en la antigüedad, el río nos unió, ahí se hizo la vida, y ahora nos está volviendo a convocar el río, pero para su salvamiento, que es algo terrible, ¿no? Y desafortunadamente eso es lo que nos está convocando el día de hoy, y por eso la lucha de ellos se ha convertido también en la lucha de nuestra comunidad, porque la población está muy enferma, en el salto, ellos constantemente dicen que les han robado 20 años de vida, la gente muere muy joven, perdón, muy joven, y en escala, los más afectados han sido niños y jóvenes, todos con insuficiencia renal, no hay tanto problema de cáncer como en el salto, pero la insuficiencia renal también está presente. Y bueno, lo que ahora nos ha unido es la lucha por la vida, bueno, las personas que estuvieron en la sesión pasada, empezamos a hablar un poquito de lo que México está significando, crear espacios organizativos para recuperar la vida, para volverla a colocar en el centro de nuestras organizaciones, y eso es lo que estamos haciendo con la gente del salto, de Panacatlán y demás pueblos, porque toda la población que está junto al río está enferma. Esta declaratoria de la emergencia sanitaria solamente está hablando de seis poblados más o menos, pero en realidad todos los pueblos que están sobre la ribera tienen enfermos renales, enfermos de cáncer o problemas en la piel. Sí, la contaminación no solamente está en estos pueblos, esta agua se lleva a la ciudad de Guadalajara, sobre todo a la laguna de Chapana, curiosamente a las colonias más desfavorables económicamente, y hoy en la mañana que venía para acá, yo viajo en tren para llegar aquí, un poquito antes de llegar a Richmond vi como las tuberías de una fábrica que está atrás se desconocaban al mar. Entonces es un problema en realidad a escala mundial, no sabemos qué hacer con el agua, no tenemos una conciencia sobre el manejo que estamos haciendo del agua. En México, como en muchas partes del mundo, lo que han encontrado es la basura, los desechos tóxicos, arrojarlos, porque hay una desconexión total, del mundo natural, con nuestras necesidades. Entonces creo que esto tendría que convocarnos a reflexionar un poco en lo que estamos haciendo como sociedad. Sergio, a lo mejor decir, explicar que no es lo mismo, o sea, no es la misma fuerza, porque acá estamos hablando de 400 industrias, pero, y además el agua de Chapala, la laguna, perdón, tiene muchos nacimientos de agua, eso ha permitido que exista vida todavía en la laguna de Chapala, porque hay nacimiento de agua, entonces hay más ventilación, está vivo, la laguna está vivo aún, pero eso no significa que este río se terminó en 30 años. Sí, 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 sí. ¿Por qué la gente insiste en vivir ahí? ¿Por qué la gente insistía en vivir ahí? Y I'm calling him, he wanted me to call because he's having a hard time, so I want him to at least be present. Siempre les preguntamos eso. Y además, su lucha, si lo pensamos de una manera muy crítica, está destinada a fracaso. O sea, las comunidades en México, por ejemplo, mi comunidad, luchaba contra un empresario. Ellos luchan contra 400 empresas. Y ellos han demostrado que no se van a ir. Se van a ir cuando terminen, porque lo increíble de esto es que aún hay agua. Y ellos la extrañan. Esa industria la extraña. Y ellos quieren ir hacia Miracorona, la parte de Cocula, donde hay muchísima agua. O sea, para ellos, en cuanto se terminen el agua, se van a ir a otro sitio, a hacer la misma devastación. Entonces nosotros les decimos, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Se están enfermando. Están muriendo. Pero la gente creo que no pueden arrancarlos de su historia. Ellos creen que, y yo también lo creo, por eso es como también un poco falso lo que les estoy diciendo, que están destinados al fracaso. Porque ellos están apostando en seguir ahí en su territorio. O sea, hay toda una historia, la gente está arraigada a su tierra y también está dispuesta a luchar para recuperar su territorio. Sinceramente, por eso lo importante es de que ahorita hable Ezequiel, la gente es un salto de vida, que están haciendo un montón de... son como oasis en ese espacio. Están tratando de recuperar la vida. Pero si es muy desalentado, es muy desalentado. Además no tiene otro lugar a volver. ¿De varias responsabilidades? ¿Cómo se organiza en México? ¿Quién asume responsabilidad? ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿quién es responsable o quién es en responsabilidad? Sí. Es el Estado mexicano. Tiene que haber una coordinación con el Estado de Jalisco. Ahorita, en el contexto actual, la federación y el Estado no existen ninguna coordinación. Hay un pleito absurdo entre el presidente López Obrador y el gobernador. ¿Quién es el gobernador? Es de Movimiento Ciudadano. ¿Mandere? Alfaro. Alfaro, Enrique Alfaro, perdón. Y no pueden coordinarse ellos. Entonces la gente con quien acude es con las cabeceras municipales, pero el municipio definitivamente no puede hacer nada. Y le toca a la federación porque atraviesa varios estados. O sea, no solamente es responsabilidad del Estado de Jalisco. Y las empresas tienen inmunidad. Tienen inmunidad. Y esta declaratoria, la Corte Interamericana, por eso está exigiéndole al Estado mexicano que atiende a la emergencia sanitaria. Una emergencia es cuando hay un temblor o lo que vivíamos en el 2020 con el COVID. O sea, una acción inmediata. Y eso no ha ocurrido. O sea, esa medida cautelar no, porque eso significa hacer responsables a las empresas y que ellos en realidad hagan un saneamiento de sus residuos. Pero es intocable la industria. Y es absurdo, bueno, es muy triste que las muertes no significan nada para el Estado mexicano y para el mundo. Así que, una muy rápida traducción, la dificultad en coordinación entre el gobierno federal y el gobierno federal. Este es un río que cruza muchos estados, y así que, jurisdiccionalmente, requiere que el gobierno federal esté involucrado. Y ella mencionó que la emergencia sanitaria, es como la COVID, o después de un avión, es para una acción immediata, y esa acción immediata no ha sucedido. Una pregunta sobre los trabajadores de las empresas, porque ellos viven por allá también, ¿no? Y estoy curiosa si han probado organizar los parros o, o sea, los fiestos de ellos. Sí, es poco, pero hay muchos casos. Hay una organización que se llama Serial, ellos son de la ciudad de Guadalajara, y han documentado cómo los cánceres que tienen muchos de los trabajadores, es por la exposición que tienen de metales, ellos como trabajadores. Y en Mezcala entran al guía como unos 20 camiones más o menos, de estas fábricas, porque llevan a, ya son insuficientes los 124 mil habitantes del Salto. Llevan a muchísima gente de toda la zona metropolitana y de pueblos, como Mezcala, para que trabajen en esas 400 fábricas. Y ellos están muriendo también. En Mezcala, los casos de cáncer que hay son trabajadores del Salto, de estas fábricas. El problema es de que es muy difícil, incluso con los enfermos renales. Cuando tienen un enfermo, las familias buscan recuperar la salud de su familiar. O sea, no hay todavía un activismo como político. Ahora comienza a generarse, pero son padres o familiares de gente que ha fallecido. O sea, son personas que están exigiendo justicia para la muerte. Pero la gente que ahorita está enferma o tiene un enfermo, no es activista. Entonces eso lo hace más complicado. Pero bueno, esta cruda realidad ha forzado que los familiares de fallecidos estén comenzando. Si quieres contar algo de Ezequiel y de su trabajo agroecológico. Bueno, esta gente en resistencia a salirse de sus casas, de su territorio, y en gran parte es porque no hay otra opción tampoco, están generando comunidades, bueno, están generando comunidad. Eso es lo primero. Porque es también un poblado que está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Y como hay tanta entrada y salida de gente, también ya no se conoce como un pueblo pequeñito. Entonces ellos están comenzando desde ahí, haciendo comunidad. O sea, comenzando este tejido porque está roto. Hay una ruptura terrible, una fragmentación de la población. Y ahora eso es lo primero que están haciendo. Después están ellos tratando de recuperar espacios donde puedan volver a tener lugares de convivencia. Tienen un vivero, en el caso de Ezequiel, tienen unas parcelas donde están impulsando la agricultura orgánica. Y que bueno, eso parece que no significa nada. Pero es parte del comienzo que está tratando de hacer esta gente. Además, son obreros que trabajan 12 horas al día en una fábrica. Y que salen y que todavía tienen el ánimo de empezar a trabajar en estos espacios. Bueno, hay también un espacio que están haciendo ellos para poder dar acompañamiento a los enfermos. Entonces, tratar de no hacer... Fíjense que hay una... Esta película se proyectó en Mezcala. Y le comentaba a Diana que era muy difícil ver cómo la gente de Mezcala decía que ellos, los del Salto, porque como es la zona metropolitana, entonces mucha gente dice es Guadalajara, es la ciudad. Eso significa es la ciudad. Y entonces decía, hay mucha pobreza en esa ciudad. O sea, ¿qué está pasando? Si hay trabajo, ¿por qué son tan pobres? ¿Por qué son tan miserables? Lo decía alguien de una comunidad. Que ante los ojos de la ciudad tendría que padecer eso. Pero es un total contraste. Entonces, la gente no podía creer lo que estaba pasando en el Salto. Y entonces ellos, cuando empezaron a llegar a la comunidad, comenzaron a acompañar a las familias y a los enfermos. En el Salto, como son obreros, tienen derecho al seguro social, que es una... Es una burla. Sí. Es una burla. Pero a ellos les permiten hacer... llevar todo el tratamiento gratuito, por ejemplo, para los enfermos renales o de cáncer. Y en Mezcala, que es una comunidad indígena, que son campesinos, o sea, no tienen seguro social, porque no son trabajadores del Estado o de una fábrica. Entonces, ahí la gente, cuando tiene un problema de insuficiencia renal, no tiene acceso a curarse en el seguro social. Que es absurdo, pero que en ese contexto lo ocuparías. Entonces, se Mezcala a los jóvenes, cuando les detectan esta enfermedad, ya está en un nivel crónico, y mueren en cuestión de meses. No hay... Creo que son tres o cuatro jóvenes, entre la comunidad de San Pedro y Mezcala, que han tenido un trasplante delineado. Todos los demás mueren. O sea, ni siquiera tienen derecho a un trasplante delineado. Entonces, vean la diferencia, el trato que se da a los pueblos originarios en México, y lo que sí puede hacerse, por tener seguro social. Es la misma brutalidad, pero sí hay una diferencia. Y entonces, cuando se dieron cuenta ambos poblados de esto, comenzaron a ser espacios donde rescataban la medicina tradicional, que en ese contexto es insuficiente. O sea, el problema del daño renal o del cáncer no va a dejar de existir, sino para la contaminación en el río. Bueno, y creo que eso es lo que están tratando de hacer ellos. Otro trabajo que nos une entre la gente del Salto, Juanacatlán y Mezcala, es de que ellos también están siendo parte del proyecto de la universidad, que se está tratando de realizar en la comunidad de Mezcala, porque son pueblos que también tienen esa necesidad de poder preparar a sus jóvenes para que desde la universidad, desde estos espacios de conocimiento, existan o comiencen a existir, por lo menos, preguntas y respuestas a esta problemática. Para finalizar, algo que creo que me da mucho orgullo es de que mucha gente, nuestros poblados, en comunidad también, nos ha quedado muy claro que mientras que no se sane, se recupere la vida en el lago, en el río Santiago, no va a poder existir en la salud, en nuestros pobladores, en nuestros territorios. Eso nos quedó ya súper claro. O sea, si dejamos morir ese río, esa laguna, nosotros vamos junto con ellos. O sea, ya no tenemos ninguna duda. Antes sí la teníamos, antes dudábamos, nos parecía exagerado decirlo. Entonces, creo que han sido muchos años, el evento, esto, pero el poder, ya estar convencidos, muchos, muchas personas, creo que puede tener frotos. Bueno, solamente agradecerles, me da mucha pena que no pudiera conectarse Ezequiel, porque él es una persona muy importante en esta organización, pero ellos tienen muchísimas redes sociales. Una página, tiene una página, que se llama así, Un Salto de Vida, donde tienen toda la información, si ustedes están interesados, en saber más sobre lo que está ocurriendo, que también es uno de los grandes objetivos, de ellos y de nosotros, el poder socializar, informar más a la gente de lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.